De Samar, el jugador de Ponferrada, que es el máximo anotador, hay que tener mucho cuidado con este jugador Y ya vemos que ahí tira detrás y anota Pues fíjate, pues el primer triple de 1'96 Ahí le tienen con virtud para jugar, Boncanut, el triple también Yo creo que en Cotocordo a un punto, tres triples marcados por, fíjate, ahora Samar buscando de nuevo Qué capacidad, pues van cuatro Claro Matilla-Sama ¿Qué le tienes? Otra vez que volverá ese disparo como tal Ya vemos también que un poco Aquí la apuesta Sí, sí, no, te decía que la apuesta es esa, ¿no? Como bien dices ¿Tú crees que...? Algunos de los partidos de la NBA para los jugadores al final del partido Pues estas empresas de... Creo que esas películas hoy en día no estarían muy políticamente... No, no, no No tendrían cabida No la recuerdo así, pero... ¡Bueno, madre mía! ¡Qué canastón de Samar! Increíble Tanta las manos y dice, pero ¿por qué no estás pegado, no? Claro, es que Samar es... me gustaría ver luego el porcentaje de que... bueno, eso ya no se da en la... Vamos a hablar de Eslovenia Sí, porque... bueno, tú has estado allí y yo también, ¿eh? Y es un territorio que son muy hospitalarios, pero... No te iba a decir que no tengo dudas de lo que va a ocurrir, pero nunca se sabe Lucas, que... no sé si lo he comentado alguna vez, pero... ¿De qué equipo de Sama? Sí A ver... Este segundo... Es que no falla, ¿eh? Musila... Un poco rápido quizás, no sé si va a estar, pero... Buscando ahora por fuera a alguien de Gay, esa bola sí que entra... Claro, es que... Generando, ¿no? Coto Córdoba como equipo sorpresa, ¿no? Digo... O sea, ahí le tienes para tirar el... No ha fallado a ninguno Y bueno, ya hemos dicho que... Y la tiene entre su... Su perfil, mucha capacidad de anotación Limpísimo entra Samar Samar Grandísimo jugador Pues... no... No sé si... porque no sé si está actualizado ya Eh... veo que tiene tres faltas, no sé si ya ha sido la cuarta ¿Por qué no? Bueno... A ver... Estamos intentando actualizarlo como tal Y te voy a decir que con razón Bueno, pues Samar Que no falla 79-76 Samar Segundo tiro libre que va adentro Mamed cuestionado un poco, ¿eh? Dio que arbitrar ahora No falla Samar Interesantísimo Sí, un minuto y medio interesante Y un atascamiento en el 79 Víctor, hablábamos que con 80 Ahí Mohamed es un jugador que ya decíamos Que en fundamento técnica individual Sí Estaba un poquito más limitado Ojo a ese tiro ahí Ojo a ese tiro ahí Cuidado porque puede ir dentro Ojo a ese tiro ahí Y efectivamente Mira cómo lo cuela Samar Sí Queda un minuto Bueno, Samar De bote que bueno Samar Que se produjo, ¿no? Samar que vuelve a anotar Ya sabíamos que era Venía con 21 puntos de media Y aquí pues nos Nos ha hecho un traje, ¿no? Como suele decir Desde la pista delantera Decentes Bueno, vamos a ver Samar De entrada Anota Que ya Pues la pelota de Samar Que va adentro Y que Ponferrado